Doy la bienvenida al doctor Alberto Pérez Vaquero, quien es cirujano vascular y en el día de hoy estaremos hablando de todos esos temas que son sumamente importantes. Una, porque todos llegamos a tener esos problemas a la larga, porque viene más con la vejez. Así es. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias por la invitación, doctor Hernández, doctor Polonio, un maestro de la medicina, administrador y científico de atención hospitalaria. Este programa tan interesante, el doctor Barcácez también me ha invitado, madre, paso a paso. Yo creo que hacer lo que hacen es algo siempre lo hable, aportando con conocimiento y orientación al pueblo, no solo las madres, porque dice madre paso a paso, pero aquí todos los radioescuchas que están en el medio y escuchando. Gracias por la invitación. Tú sabes que hay un pasaje bíblico que dice mi pueblo perece por falta de conocimiento y se puede aplicar a todos los aspectos de la vida y a veces por falta de conocimiento las personas no toman decisiones adecuadas. Y uno de los objetivos de este programa, madre, paso a paso, es llevarle una orientación a la ciudadanía de la más alta fidelidad y confiabilidad. Por eso hoy tenemos al doctor Alberto Pérez Vaquero. ¿Qué hace el doctor Alberto Pérez Vaquero? Porque vemos que es cirujano vascular y endovascular. Y cuando pensamos en vascular y endovascular, nos referimos a arterias, venas, pequeñas arterias como nosotros llamamos vasos capilares, etc. Todo lo que es el sistema sanguíneo. Tiene que ver con la dinámica también de la sangre. Cuando nosotros vemos esto de, doctor, y usted nos va a explicar, hasta biofísica tiene que ver con usted, de la dinámica, el movimiento, pero explíqueme usted que es el experto. Así es. ¿Cuál es el radio de acción? Qué bueno que comienza así preguntando. Primero, la cirugía vascular, que es tal vez poco conocida en la población, no solo aquí, sino en el mundo, antes la conocían como cardiovascular, tal vez unos 70, 80 años. Ya lo que es separado, lo que es cirugía cardíaca de corazón y cirugía vascular, son especialidades que tienen que ver con la circulación. Sus arterias, que son las que llevan sangre, que salen desde el corazón y llega a toda la economía del cuerpo, hasta la punta del dedo del pie. Esa es la sangre arterial, la que lleva. También tenemos las venas, que son las que recogen la sangre desde abajo de los miembros de la cabeza y llegan al corazón. Y también tenemos conductos linfáticos, que son pequeños conductillos que drenan los líquidos del cuerpo. Pero también tenemos lo que compone, lo que va dentro de esos conductos, que es el mismo tejido sanguíneo. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos que ver con muchas cosas en lo que tiene que ver la salud y combinado inclusive con diferentes enfermedades y diferentes otras especialidades. Ya también está el otro título de endovascular. Endovascular es endo, por dentro. Ya nosotros resolvemos casi en su totalidad los procedimientos vasculares mínimamente invasivos. Si tenemos que destapar una arteria, ocluir una arteria, sustituir una arteria o una vena, lo podemos hacer por esta vía mínimamente invasivo. Ok, doctor. Entonces, en cuanto a eso, ya usted nos dio la introducción de las cosas que usted ve. Ahora, ¿cuáles son esas patologías comunes que usted ve allá en su consulta? Sí, las patologías más comunes son los problemas venosos entre las várices, la insuficiencia venosa, las personas que tienen úlceras en las piernas, en las piernas oscuras, grandes lagos venosos tipo serpientes en las piernas, en pacientes que tienen problemas renales, que necesitan acceso vascular para poder hacerse sus diálisis, los pacientes con pie diabético, pacientes que tienen oclusiones de las arterias de los miembros, que están con amenaza de pérdida de miembros, pacientes que tienen las arterias carótidas, las que van a hacer cerebro con amenaza de hacer ACV isquémico o derrame cerebral, como se le llama. Estos son pacientes comunes. El paciente que va con piernas hinchadas por problemas venosos, el paciente que tiene patologías, inclusive a nivel renal, con las arterias que se estrechan y eso provoca hipertensión. Esas son patologías de las que van más frecuentes a nuestras oficinas. Doctor, como estamos hablando para un público en general, lo primero que quiero decirle al público es que no existe la vena aorta. Sí. El doctor se ríe. Sí. Es bueno que sepan que no existe la vena aorta. La gente cuando yo le digo eso, ¿cómo? No, existe la arteria aorta porque es el principal vaso sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo y lleva sangre y la va regando. Como él dijo ahorita, la carótida es una colateral, da su clavia, da para todo, las arterias renales, toma todas. Y entonces se recogen por las venas. La vena más grande, la cava, que es la que recoge el gran tubo que trae la sangre y que la lleva a los pulmones a oxigenarse para luego volver. Pero de luego hablamos de eso. Doctor, yo quiero saber algo. ¿Cuáles son las principales causas y factores de riesgo? ¿Por qué la gente llega a enfermarse su sistema vascular con más frecuencia? Usted dijo ahorita patologías, ¿verdad?, donde interviene. Pero factores de riesgo relacionados con esas enfermedades que tienen que ver con la circulación. Sí, comenzando con lo más frecuente, lo más frecuente son las enfermedades venosas. Las enfermedades venosas, las venas tienen un sistema de válvulas que abren para que la sangre suba y cierran para que no se devuelvan. Pero si duramos mucho de pies, es decir, unas largas horas de trabajo, en pies, esto puede hacer que la gravedad interfiera en la estructura de esas válvulas y ellas puedan cansarse y perder esa movilidad y ese cierre. Lo que permitirá que la sangre se devuelva. En lugar de solo subir, subirá y bajará y aumentará siempre la presión dentro de las venas, en las piernas y esto va a causar pesadez, calambre, dolores, hormigueos, hinchazón de las piernas, provocado esa es la parte venosa que es lo más frecuente y después llega a cambio inclusive de coloración de la piel, poniéndose marrón oscuro y hasta la etapa más avanzada que pudiera ser las úlceras. Ya esa es la patología más frecuente de la parte de cirugía vascular. Pero después vienen las arterias tapadas. Cuando las arterias se tapan, que son las que llevan sangre con oxígeno, pues sencillamente deja llegarle sangre al tejido y sufre. Allí viene el dolor al caminar, que tiene que detenerse, que la batata o la pantorrilla se le acalambra, acalambra que le impide seguir caminando, descansa dos o tres minutos y puede volver a caminar la misma distancia. Y eso se llama claudicación intermitente o dolor al caminar, que tiene que detenerse. Pero después viene otra etapa, que es el dolor en reposo, ya no sólo cuando camina, sino que ya estando en reposo le duele. Y ahí es un grado más de afección. Pero también puede llegar a tener úlceras o necrosis en un dedo del pie o una herida que nos cicatriza. Y eso es una etapa mucho más avanzada y más crítica. Entonces, estos pacientes son frecuentes y realmente son los que tienen amenaza de perder el miembro. Ojalá que todos estos pacientes, estas orientaciones, permitan que estos tipos de pacientes no lleguen a tiempo para nosotros poder ayudarlos y salvarles sus miembros. Doctor, ¿cuáles son las causas principales y los factores de riesgo principales para tú desarrollar esas situaciones que usted acaba de comentar? Los factores de riesgo, primero la parte venosa, tenemos la bipedestación mucho tiempo de pies, tenemos personas que están en sobrepeso, personas que han tenido previamente una trombosis venosa en el sistema circulatorio venoso y que le daña a este sistema, la inactividad física, el sedentarismo, son factores que llevan y la parte hereditaria. Hay personas que tienen ya algo hereditario de que vienen con un trastorno venoso familiar o varicoso y estos son condiciones que pueden llevar. Ahora, para el sistema arterial, ya los factores son el cigarrillo, el fumo, esto es de los peores, tenemos la hipertensión, el colesterol alto y triglicérido alto, el sedentarismo, son condiciones y la diabetes también que afectan directamente el sistema arterial que lo puede llevar a ocluirse. Ok. ¡Gracias!